¿El año? 16 Ah, ¿16? ¿Qué, qué, 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 qué? Sí, sí, sí. ¿Bioquimot? ¿No hay alguien en Japón? ¿Qué? ¿Alguno pasa los requisitos? Seguramente paséis todos, excepto lo de vivir en Japón. Os salva que las enfermedades están permitidas. Habéis tenido suerte. Porque si no, si no, no sé si alguno iba a pasar, ¿eh? Hay mucho atajo que me sigue. No, es broma, me lo invento. Me invento los datos, no. No tengo ni idea, la verdad. Una pregunta que hay que hacer siempre en las citas cuando tengas una japonesa es ¿con cuántas personas ha estado? Sí, en el ámbito ya sabéis. Vemos también que para el youtuber es muy importante que sean cero, muy importante que la persona sea nueva, esté a estrenar como un paquete de Amazon, tú que quieres que te venga, paro ya, paro ya, o no, porque después igual me cancelan. Como ya os he dicho antes, no es la primera vez que hace este tipo de contenido y resulta que son más guapas que la última vez y aún lo dice con dos cojonazos, bravo. Por cierto, yo sabía que la mascarilla hacía que fueses más guapo, estoy pensando yo de hecho en ponerme una para los vídeos, pero es que las gafas, las gafas también, o sea, si la pones así, haces así, también es un truco de japonesa para parecer más kawaii. Lo que aprendemos en este canal, ¿eh, señores? ¿Por qué tardas tanto? Pueden ser dos motivos, que te dé vergüenza decir que eres virgen porque es virgen, por lo menos en mi cabeza. Sí que pasa, he visto demasiado anime, señores. Ya sabéis que en el anime es así y comparamos al anime con las japonesas y una cosa lleva a la otra y estamos muy locos los otakus, quizás. No me considero otaku, ¿eh? O sea, no me considero otaku. Tameる, ¿por qué? Tameる, ¿estás como lo creo? 30. 30?! Eh, ¿por qué tanto es? Bueno, muchas veces. Emuko, ¿qué cojones? Emuko tiene 18 años, tiene 18 años, tío, pero ¿por qué? Menos mal, menos mal que las enfermedades estaba permitido, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos pareja O sea, ahí vais con vuestros rollos Con vuestra vida loca Y ya, bueno, hacéis lo que queráis 19 años, 50, tío Te va a creer tu madre Y encima con el corte este de 2013, tío, te va a creer tu madre Me gustan las virgenes, eh, eh Pero es porque yo también soy virgen, ¿sabes? No es que sea un puto depravado Es porque yo, porque yo también soy virgen, eh O sea, tengo una excusa Al igual que no me creía la anterior Este, tampoco Sí, no me fío de nadie Soy así, ya me vais conociendo, ¿no? Como para fiarse Alguien se fía de estos, sinceramente ¿Puedo decirlo? Sí, sí, sí ¿Puedo decir su nombre? Nana Nana ¿Nana? Sí ¿Nenídeo? Sí, 19 Oh, 19, sí ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Eh? 2 Bueno, vale Está guay 19 años 2 Vale Es normal ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Que me dicen por pinganillo Que aún sigue Pero vamos a ver, Nana-chan Yo no creo que alguien con actitud de hermano mayor Alguien con complejo de Oni-chan Le vaya a gustar a una chica que haya estado con tantos Ah, espera Que estamos hablando de Japón Y entre hermanos en Japón ¿Me callo ya? ¿O no? ¿Me puedo seguir? ¿Me callo, no? ¿Mejor? ¿Sumi? ¿Game? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sumir? ¿Sumir? ¿Pokemon ¿Sumir? 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 Kei-kun Las waifu del anime No cuentan ¿Vale? No cuentan Entonces Para Para ¿Por qué no cuentan? 25 No me preguntéis por qué, pero me suena Esta canción me suena Me picaba la curiosidad así que decidí buscar un poquito más Y resulta que es una canción infantil Una canción que anima a los niños a ser felices Y también hay adultos cantándola de manera que da demasiado cringe En fin En fin Hay igual Hay igual con lo que haga También te digo que a ver con qué cara me quejo yo de esto teniendo un canal de YouTube ¡Vergüenza que dais! Estás buscando un novio o alguien que te haga tu trabajo ¿Eh? Y por cierto Esta chica tiene 25 años y cumple con el estándar japonés de que todos son Bueno Es que aquí no hay una media O es un salido O alguien que no hace nada Es decir No sé No sé Ahí no hay término medio También te digo que seguramente hay mucho mentiroso Bueno La chica de las gafas igual no mentía Como mucho se quedó un poco corta Si visteis mi reacción al vídeo anterior Que repito que lo tenéis en la descripción por si no lo habéis visto Sí Este señor salía Y ha vuelto Oye que no hay que rendirse Hay que luchar hasta el final Sigue tu camino ninja como Naruto hasta el final Malo será que a la de 30 no le importe tener 31 No No, no es verdad Ni de coña Ninguna de mis seguidores No, no Nadie es así, ¿verdad? Joder A ver A ver Claro Hay que ser profesional ¿Vale? Para Kore Kore que es el youtuber Este es su trabajo Pero hay veces Hay veces que la profesionalidad Igual la puedes dejar un poco aparte Aunque también os digo Que si le preguntas a una chica Que bueno Acepta estas cosas de internet Se expone Le preguntas Oye, ¿con cuánto has estado? Estoy virja No sé yo No sé yo si será muy creíble No sé de en plan Con ninguno Bueno, tampoco me lo creería Tampoco me lo creería Ahora que lo pienso Sí Es imposible Que me crean ¿Vale? Es imposible Soy demasiado mal pensado Ni siquiera con la pura gitana Me lo creería, señores A ver, Kore Kore Está muy bien Está muy bien Que en directo se iba a decir Está muy bien Pero no te olvides De que aún es menor Y en Japón, señores En Japón Esto os llevará a problemas ¿Vale? Os aviso Japonesita con uniforme escolar Kaka Kaka, ¿vale? Hay que asociar Kaka Porque si no Si no malo Es imposible Es imposible Es imposible Y también Es imposible Me lo creo Me lo creo Para que después digáis Bueno, me lo digo yo Pero bueno Para que después me diga yo A mí mismo que soy desconfiado Me lo creo Te creo Te creo Eres virgen Y posiblemente sigas así Hasta los 40 o más Está bien Está bien ser sincero Pero igual Os deberías de cortar un poquito Porque este youtuber Tiene más de 100.000 viewers E igual No sé Igual se empiezan a hacer bullying En el colegio O en casa Igual tu madre te da unas ¿Sabes? O sea No Basta Tanto este como el anterior Basta Este sin embargo Ha decidido ocultarlo Pero vamos Que se te ve Se te ve Así como los anteriores Lo dijeron De cabeza O sea Una virgen Tal Este bueno Pues ha ido por las ramas Pero no Se te ha pillado Prueba suerte la próxima vez Y con este último candidato Que ha resultado ser el más normal Menos mal Que para el final Teníamos este Kore Kore El youtuber Hace una ruleta Para elegir A tres hombres Y a tres mujeres De ahí Saldrá El siguiente vídeo Amigos Porque ya queda muy largo Nos vemos en el siguiente Ahí está Adiós